Son los que tienen a veces y uno de pobre, no sé qué día vino a repartir, esos que le dicen los gringos, dicen, pues a ver, que vinieron a dejar las cosas de esas de palma, vinieron a dejar dos bolsas de libros, y cajas, y uno que es pobre, pero ni siquiera una libre que les regaló a mí. ¿Y a ustedes no les dieron nada? No, a mí. ¿Y a Doña Delfina? Nada. ¿Tampoco? No. ¿Por qué? O sea, ¿ustedes no se meten a pedir tal vez? No. Es que miren, no se van a meter a nueva balada. Ah, pero es que si no se mete, si no se mete, ya después usted se queda con la gana de su vida. Es que uno tiene que ser metido, miren. Ah, sí, es cierto. Mira, vienen por pie, o al menos las personas reciben y uno no. No, ¿verdad? Ah, sí, no, yo pensaba de que tal vez ustedes, pues sí, como al menos nosotros. Sí, que aquí hay unas personas de cementerio que vienen en carostas y así, pero todo se va, ¿no? Tienen unas caponas, traen leche, traen todo para allá por el cementerio. Ah, sí. Sí, está en el cementerio. Pero ustedes no? No. Ah, lo que puede es que como tienen tal vez suerte, ¿no? Sí, sí. Tienen suerte. ¿Están en la calle también? Sí, como están en la calle y uno como está bien metido en cuevao, que lo van a ver a uno también. ¿Usted vive con doña? No, yo vivo aquí así, oí, casi apegado a la bolera. ¿Pero usted es familia de ellas dos, no? Mi marido, ese que es familia de él. ¿De doña Delfina? Sí. Oh. ¿Es marido de su hermano? No, es como sobrino para él. ¿Y cómo se llaman ustedes? Ella es doña Delfina, más que todo. ¿Usted cómo se llama? Soy Prudente. ¿En la Prudente? Ahora yo, pues, yo me amo. La verdad, me pude un nombre, ¿verdad? Que todo, más que todo, a mí aquí me conocen por doña Aura, nada más. De mi primer nombre, María de Montevés o María, pero como están, están molestos mis papeles, no he podido sacar mi de pedido. ¿No tiene de pedido usted? No, yo me apunto, pero a mi marido. Yo no puedo. O sea, que no ha cumplido 18 años. Ay, bien, ya, ya soy vieja. Le dio risa, doña Delfina. ¿No quieren su jugo ahí para ferrocarle? Muchas gracias. ¿No para ir platicando ahí con ella? Mi hijo, ahí me esperan poquito. Ah, la están esperando. Sí, es mi nieto. ¿A dónde van ustedes ahorita, la otra? No, ya. Vine a comprar a mi media ropa de maíz para la semana, que todavía me falta. Ay, ay, ay. Sí, todavía me falta para la quincena. ¿Para la quincena? Sí. Pues como yo le comentaba aquí a... Buenos días, que le vaya bien. A doña Delfina. Sí, nosotros hemos venido, le hemos apoyado a ella en algunas ocasiones, no sé todo. Pero también estábamos en ese lugar por otras familias. Pero como ya, este, ya hay otros grupos ayudando aquí, entonces nosotros nos retiramos. Sí, yo pité, pero mi marido con la muchacha de aquí, ¿no? Lita, ¿sabes cómo se llama la muchacha? Ah, sí, es la que llama, más por todo. Pero ahorita dice que mejor ya no se comprometió a decirnos para decirnos que es verdad, que le dan ese cargo, lo que es de ayuda a ustedes. No, no, me dijo, son de los que vienen a apuntar, así, los que tienen sus cartitas de lámina, me dijo. Ah, pues como allá con ellos, si no pueden, tal vez no pueden, ayer, al menos no estoy lejos, no hay lugar, me dijo. O sea, que básicamente si viene una ayuda, usted se queda asignado. Ah, sí, pues. Está resumida, dice. Cuando viene ayuda, pues a veces se acacharon, si a veces no, así, uno se apunta, así, si no, no. Ni alcanza. Ni alcanza, sí. Aquí puede entrar, a veces también, así, ni alcanza para atrás. Mucha gente. Sí, mucha gente. La vez pasada, vinieron a dar pescado y Dios no alcanzó. ¿Y no alcanzó? ¿Pescado así, crudo? Seco. Ah, seco. Pero son de dos libres. Sí. Ay, Dios, gentío, no alcanzó. Sí, Dios, gentío. Padre el par, venían a la jarabón. ¿Aprovechó usted todavía? La tierra del par, todavía yo caché mi tortona, mi pichelito ahí. O sea, que aquí hubiera estado bueno cuando hicimos las entregas de canasta. De canasta. Ah, sí, aquí está bien. Ah, no hubiera alcanzado. Ah, no hubiera alcanzado, que a mí me había dado dos. No, porque solo era una por familia, solo una. Ah, que sí, le digo. No, lo que pasa es que sí, como nosotros conocemos aldeas, pero pequeñas. Sí, pues. Y en una estuvimos de que como ya no había más familia, algunos, este, era uno por familia. Ya después, como al ver que ya eran muy pocas personas. Sí, yo tengo a mi concuña también, que es mujer de mi cuñado, es pobre también. Sí, es pobre. Sí, es pobre. ¿Qué tiene? No, no, usted sabe que sí, trabajo ahí va, en un poco más, pero no es suficiente. No, no. No, no. ¿Usted trabaja? Yo no. ¿No? No, me gusta trabajar. Ah, como no tiene DPI, por eso no le dan trabajo. Sí, pero sí, pero sí le gusta trabajar. Ah, sí, ya trabajé desde pequeña, trabajé en casa. Ah, trabajé en casa. Y ahí no se gana mucho, ¿no? Hace poco, cuando se fue mi marido para un cuate, como ya están mis hijas, me fui. Sí. Yo salí a mi trabajo, de tres días que yo hice de trabajar, de cuidar, dos niños me pagaron 150. Ah, bueno. A la quincena, 500. Ya es salvo. Ya, pues, ya es salvo. Ya 500 que está de esa vez, y yo a la quincena, y yo no lo voy a hacer. Ah, a la quincena, sí, es cierto. ¿Piores no tenerlo, va? Sí, aquí no se caché, ya. No, va. Sí, para la casa. Ah, lléveme mi maíz, pues, me lo guardo. No va a enterar, no va a ir allá, pues. Ah, ahí está. Sí. Sí. Y, doña Delfina, o sea, que básicamente hay problemas, entonces, ¿eh? Sí. Pobrecito usted, hombre, y nosotros pensamos que usted estaba bien. No, no. Como, pues, nosotros casi no pasamos por aquí porque, este, es de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Como estamos llevando otras ayudas a otros lugares. Sí. Pues, hoy casualmente, ¿verdad?, de que estamos con esta muchacha, ¿verdad?, que tuvo la pérdida de su papá. Sí. Estamos aquí con ella. Sí. Como le dijera yo, ¿verdad? Sí, pensábamos visitarlas, pero no sabíamos cuándo exactamente. Ajá. Pero ya con lo que nos está contando, pues, solamente sería... Pobre, ella sí que aduró ella. Ah, pobre. Y nada, salió a nosotros, pues, mi suegro, no voy a decir que él compró. Mi suegro nos dejó un cuarto cabú, a los dos hijos, un cuarto cabú. Sí. Ahí estamos viviendo pobremente. Sí. Porque para decir riqueza, quiere piso, para ser una casa de bloques. No es nomás de, te voy a decir, voy a entrar a mi bloques, voy a hacer mi casa, quiere piso. Quiere, de verdad. Pior ahorita que el hierro está caro. Todo está caro, sí, todo está caro. Aunque uno no tenga hijos, señor, pero ahorita todo está caro. Así le digo yo a mi nuera, que mi nuera tiene seis niños. ¿Tiene seis niños? Seis niños tiene. Sí. Sí. Me cuesta que me quise. Muchas gracias, señor. Se le llamo para que se le aprecien. Gracias, Dios los bendiga. De nada, doña. ¿Sabés cómo se llama? Doña Aura. Doña Aura. Ya me había dicho y mire. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Mire, pues, y este, los que son así de políticos, también han entrado ayudando. Bueno, como ya había, van a empezar como a hacer campaña. Por eso es que se está recibiendo. Vive su hija. Ah. Por los partidos, diga usted. Pero no alcanza. No alcanza. Eso no alcanza, más que todo. No alcanza. Vienen a regalar por más, por muy bien. Sí. Sí. Ay, qué bueno. Ajá. Pero no alcanza. Pero no alcanza. Pero, por ejemplo, si un partido viene y les dice, mire, les vamos a regalar esto, y nos dan el voto, ¿qué dicen ustedes? ¿Quieres una foto? Sí. O sea, dan el voto más que todo, ¿ah? Para... Ajá. Para que vengan. Ah, o sea, que tienen que comprometerse para que... Y si usted dice que no lo quiere dar, ¿no le dejan? No le dan nada. No le dan nada. No puede ser que les beneficie a llegar a su pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. El problema es que les beneficie ya cuando están ahí. Ya no. ¿Quién es doña Aguera? Ya no le dan nada. Porque, mira, ese es el problema. Créamelo. Yo he gastado de mi bolsa para mis papeles, pero no, no puedo. Y es, no sé si son dos letras o tres letras, dos, por el apellido, no sé qué. No, no sé, va. Pero son como dos letras. Es que yo me... Es que yo me... De primero, porque como uno no sabe leer, va. No, ¿usted no sabe leer? No. Y mi mamá, a mí me... Ay, no sé si sepañen que va, pero mi mamá me regaló y por ese motivo yo no puedo arreglar mis papeles. Pero sí, ya tengo cédula. Cédula ya tengo. Y me aparece cédula ahí en... En el final. Pero yo lo que no doy en... No, no entiendo que por qué no me salen mis papeles. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, que la vea bien. ¿Cómo la regalaron? Sí, mi mamá, pero yo... Una señora que ya murió, pobrecita, ella dio vueltas para mí. No, ella me sacó mis papeles. Ella fue donde vivía mi mamá y como yo ya conocía, yo la llevé. Y ella le deseó que me diera el nombre, siquiera el nombre, el apellido, más que todo, va. Me lo dio, pero no, ella tenía que ir a filmar. Mmm... A donde ella vive. O sea, que más sobre todo usted, solo tiene este... ¿cómo se llama eso? Cédula. Cédula. Sí. O sea, de lo que se usaba antes. Sí, eso es lo que tengo yo todavía. Y con eso... Y que yo he dado vueltas por eso y creo usted que puedo cambiar. ¿Qué le dicen? Que no aparezca en el sistema, me dicen. Ah, o sea, que usted no está registrada, más que todo. No. O sea, no está registrada en el renato. Como que no existiera, entonces. Ah, está complicado. Más que todo me cobran mil cuatrocientos por sacar mi papel. Pero usted no usa mis papeles caros. Mmm... De que... Pero mire pues, lo que yo no entiendo. Mire cuando voy a sacar un papel ahí en la Muni. De... De... ¿Cómo le llaman? Ornato. ¿Boleto de ornato? Sí. Eso luego me lo dan, mire. Eso quiere decir que si usted le dice a un político de que le va a regalar su voto, o sea, al final, no se lo da. Sí, pues. O sea, que... Comida gratis. Sí, pues. No hay que aprovechar, porque hay que... Sí. Así como ellos... Y como uno no sabe leer... Es cierto. Como uno no sabe leer, bien la tontean. Bueno, usted me puede decir ahorita, firme mi un papel aquí. Y yo firmar con la huella, ¿verdad? Lo firmo. Pero yo no sé para qué, no. Todo ahí de mi marido, a ver si quién te puede matar y ya su firma, me dice. Ay Dios. Sí. O sea, que usted, por ejemplo, si yo vendría y le digo, mire firme aquí. Y se va a llevar una gran cantidad de vivir. Sí, pues. Yo firmo. Y tal vez... Y tal vez nada, ¿verdad? Nada, 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 nada. Y después, ¿qué haces? Doña, doña... Laura. Sí, doña. Laura. ¿A qué se dedica usted entonces? O a qué se dedica la... Bueno, doña, doña Lempina, ya sabemos de que ella no... No puede trabajar, pero ella tiene problemas con su tierra, a ver. Pues yo no trabajo, ¿verdad? Porque tengo a mi marido y él... ¿Quién le apoya? No quiere que yo trabaje. Ya sí quiero trabajar de mi... Mira, te lo arranca. Pero él me dice, ¿qué te falta? Nada, amigo. Pues dos y medio. Pero arriba uno... Me dice, mira, yo quiero eso. No te vas a perder. Me va a decir uno... No. Nada, le digo yo. Pero solo una mujer sabe. Y pues hace falta siempre el dinero, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero como usted bien sabe que uno tiene a su marido, uno no puede obligar a nadie. Me voy a ir a la mierda, voy a tu hogar, entonces ya uno pierde su hogar. Cuida a su marido, va a cuida a su hogar. Es que usted se va, básicamente el marido lo que va a hacer es... Va a conseguir otro. ¡Ja, ja, ja! Ya vale, es cierto. Ya vale, es cierto. Es cierto lo que dice. Cuando usted regresa a la casa... ¡Ay, hay otra! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya hay otra, le digo yo. Sí, sí, sí. Ay, Dios quiere ganas. Pues mire, lo que vamos a hacer es que cuando nosotros llegamos la próxima vez, vamos a tener unas canastas de víveres. Pero la cosa es cómo encontrarlas a usted si no sabemos dónde vive. Mire pues, como esta muchacha que vive en este lado de aquí, es su... ¿Usted es conocida aquí o no? Es su hermana de mi nuera, la que vive aquí. Ella se llama Maya. Ella es hermana de mi nuera. Ella puede mandar una llamada con su nena. ¿Usted es muy reconocida aquí como Doña Aura? Sí, ajá. ¿Usted cree que la conoce casi por aquí? ¡Ay, bien! Ya me conocen todas, Doña Lencha. ¿Y qué tal si vamos a preguntar ahorita y nos dicen... No, no la conocemos? ¡Ah, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es mucho mejor. Anotarlo ahí. Mi marido me dice... ¿Vos no puedes dar tu número? ¡Buenas! Ah, porque a veces le regalan uno algo. No crees, vole. Pues bien, bien te mapeamos. ¡Ah, me duele! ¡Ja, ja, ja, ja! Como le diría a su hermano cuando vino de los Estados. Me estaba regalando. Ahí está mi número. Ahí lo va a anotar, ¿le ve? Ajá. Ha anotado lo que haya juntado. Sí, como no se le era ahí lo que haya juntado. ¡Ay, pues! Se pierde ahí, le llaman. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no le llaman ahí! ¡Ay, no le digo yo! No, hombre, si tiene razón. Sí, es una abuelita. O sea, que las tres andan juntos, así buscando ayuda. Ella sí es, es nieta de mi... Es hija de mi cuñado. Ah, ¿y usted sí es? No, él vive aquí. Pero vive con usted, ¿no? No, no. No, ella vive hasta allá por el cemeterio. Vive la pobre en la tierra. ¿Hasta allá arriba? Sí, hay mucho calor. Sí, hay mucho sol. ¡Ay, Mico! Está en el sol. Bueno, pues entonces vamos a continuar, si ustedes desean saber. No, él le gusta el sol, no quiere decir. Más referente aquí a doña Aura, pues. ¡Ah, no, sol, dice! Su hijo, que yo estaba hablando de mi cuñado. ¿Qué? ¿Yo soy hijo de ella? El camarón no está acostumbrado al sol. Nada de miedo. ¡Ah, no! Yo todavía vengo desde... ¡Uh! Pues bien. Bueno, vamos a continuar más adelantito. Bye. ¿Y qué pasa con...?